Hola, mi nombre es Teresa Erika. Yo tengo dos hijos. Con el apoyo de Agros me ha ido bastante bien porque ellos me han enseñado cómo sembrar maíz, frijol, para que tengamos el sostén de mi casa. Pues yo sembré frijol para que pueda consumir y venderlo al mismo tiempo. Me ha apoyado bastante también con el macrotúner y también con los huertos me ha ayudado bastante porque sembramos acelga, coliflores, todas esas cosas que podemos consumir y darle a nuestros hijos. Agros me ha ayudado bastante con mi nene, pues el crecimiento, con los cuidados del embarazo, con los alimentos y todo ese proceso. Antes yo no contaba con el piso, pero ahora cuento con el piso y me facilita mucho. Pues mi casa se vea bonita, para que mi nene no dé muchas bacterias en la boca, cuando empiece a gatear, hacerlo todo lo posible para que mi nene crezca bien. Le agradezco bastante a Agro porque él me ha apoyado y ahorita estoy viendo la cosecha de lo que ellos me han enseñado.